Cuando se trata de materiales para la construcción, los bloques de vidrio son un clásico. En las décadas de 1920 y 1930, eran parte fundamental del estilo Art Deco. Actualmente, los bloques de vidrio siguen siendo populares para crear muros, ventanas, y son una bella forma de crear privacidad, pero dejando entrar la luz. Los bloques de vidrio no solo son decorativos, también aíslan del calor, el frío y el ruido. La producción comienza con solo cuatro ingredientes. Trozos de vidrio reciclado llamado polvo de vidrio, arena, ceniza de sodio y piedra caliza. Un sistema computarizado toma porciones de cada ingrediente y los lleva a un gigantesco horno que calienta la mezcla de ingredientes a 1482 grados Celsius, transformándolos en vidrio derretido. Del horno sale suficiente vidrio derretido como para hacer medio bloque con cada porción. Tijeras automáticas cortan la cantidad necesaria. La porción de vidrio se desliza hasta un molde. Un émbolo empuja la porción hacia abajo, dispersando vidrio a través de la cavidad del molde. Su superficie deja un diseño cuadriculado en el vidrio. El aire ambiente enfría el vidrio derretido, que pasa drásticamente de 982 grados Celsius a 593 en pocos segundos. De esta manera no pierden su forma cuando un brazo retracte y los extrae del molde y los deja en una cinta transportadora que los lleva hasta una máquina selladora. Aquí es donde las dos mitades del bloque se juntan para formar un bloque completo. Al entrar a la máquina, cada pieza pasa por una serie de quemadores que mantienen estable la temperatura del vidrio. De lo contrario, el vidrio podría atrizarse o romperse. Después, la máquina vuelve a calentar lentamente las mitades de los bloques hasta que sus bordes comienzan a derretirse. Después, los bloques llegan a una parte de la máquina donde prensa el agua. Las piezas automáticas unen la mitad superior y la mitad inferior. Así, los bordes derretidos se fusionan, formando un solo bloque. Ahora se trasladan los bloques hasta un horno LER que enfría el vidrio regulando las temperaturas durante varias horas. Este proceso de recocido evita las roturas y le da tiempo al vidrio para que se endurezca correctamente. El vidrio ingresa a unos 982 grados Celsius y al salir está a 79 grados. Los bloques están listos para una revisión. Los trabajadores utilizan instrumentos de centrado digital para asegurarse de que ambas mitades estén a ras. Después, se pasa una pieza de acero por la superficie del bloque para descartar deformaciones. Cada bloque debe cumplir con especificaciones de forma y tamaño. En este caso, es un bloque de 19 centímetros y 10 centímetros de grosor. Construir con bloques de vidrio es similar a construir con ladrillos. Se usa argamasa para adherirlos. Antes de acoplar los bloques, se deja cada uno en estaciones por separado. A medida que giran, boquillas rocían los bordes con vinilo líquido. Esta cobertura ayudará a que la argamasa se pegue a la superficie del vidrio. Queda un solo paso. Una impresora de chorro de tinta aplica el código del producto, además de la fecha y la hora de fabricación. El departamento de control de calidad realiza pruebas de impacto. Un trabajador deja caer un peso a través de un tubo sobre un costado del bloque. Esto verifica la resistencia de la parte lateral y de la unión entre las dos mitades. Finalmente, los bloques de vidrio están listos para ser distribuidos. Los trabajadores los insertan en cajas de cartón con secciones del tamaño de un bloque para mantenerlos a salvo durante su traslado. Los bloques de vidrio tienen tantas formas, tamaños y diseños que las posibilidades son infinitas. Prácticos y hermosos, es fácil saber por qué son tan populares para los constructores y decoradores. ¡Failד calafísima! ¡Failability! ¡Failé selfie! ¡Fail toutop! ¡Failability! ¡Failability!